Esa debe es que somos unas grandes huevonas, que no trabajamos, que solo nos mantenemos, solo chupando, tomando, solo con las blacks, solo con las blacks, ni modo. Por lo menos ahí viene a Mirna. Mirna, ahorita eso ya es desayuno, almuerzo y cena. Pues sí. Ya el dinerito que le van a tener todo ratito, que le voy a pedir a mamá para la botellita. Ajá. No, sí. Exacto. No, bicha, así no son las cosas. No, que puchica. Las coronas están más caras. Ahí anda coronita, no crea que anda. Café con chupes. Miren la esmeralda, la pura costilla de la hija grande, anda uñita, ¿ves? Ah, sí, ¿ves? ¿Ves? Me compré dos anillos. Anillos de oro. A costilla de la muchacha. ¿Ya ves? Es que como le dan dinero a uno, uno hay que aprovecharlo. Si uno trae hijos para que a uno le ayude. No, no, que van a hacer las cargas de ellos, yo guarde. No, Dios me libre. Qué espana. Sí. Ahí me dijeron, ahí en TikTok, me dijeron. ¿Qué le dijeron? Me dijo, me dijo. Anita me dijo, estás rebajando, me dijo. Ajá. Es bonita. Sí, sí. Más gorda me estáis poniendo. Y le han dicho a usted que puede subir más de peso. O ya es lo que dio a su cuerpo. No, yo sí puedo subir más de peso. ¿Puede subir más? Sí. Todavía no hay, porque a veces el cuerpo también llega a un punto donde ya, hasta allí paró. Sí puedo subir de peso, ma. Pero ahorita sí me estoy cuidando bastante con la, o sea, con la alimentación. No, como le voy a decir que como pura verdura, porque es el mentira. Es que mire, 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 mire. Sí tienes que cuidarse con la alimentación, más que todo con los aceites. Ah, no, a mí ya no me alcanza, a nada me alcanza la vuelta, el dinero que le den a mis hijas para comprar manteca, nieve. No, pues entonces cocina con poquito. Y, 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 cuídese con las azúcares. No, yo dulce sí no como. Yo ahí la mire con una coquita. Esa era una Pepsi, menos azúcar. Pepsi. No, con el azúcar sí se tiene que cuidar bastante, porque eso es lo que la, la, también engorda mucho, el azúcar. Sí, fíjate también el, el pan también lo estoy, este, el pan dulce. No pan dulce, sino como. Yo aquí vengo a pecar con ustedes, pero en la casa yo sí no como pan dulce. Yo sí como. No como pan dulce. Y bueno, pues saludos para todas las personas que van a ver este videíto. Decirles que muchísimas gracias por su apoyo. Con amor, que no te voy a dejar de quitar una de tantas. ¡Ah! Me la zambutiste, va a dejar. No, 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 no se la metí. Me la está metiendo. No, me casas. Es que es mejor como una aguja de metal, porque ese se le puede quebrar. Sí, le puede quebrar la fe. Mirna, así apérdale, Mirna. Apriétale así. No, tiene que abrir el ojito, la tengo bien refugida. Y aquí fue ahorita. Ahí ve, ahorita que me parezca que le vengo. Entonces, Anita, comienza usted a lo que le quiere decir a los suscriptores. Yo le quiero a los suscriptores que, muchas gracias por estar atentos. Con nuestras personas, ¿verdad? Con nosotros, porque nos están apoyando. Gracias a todos los comentarios que nos están dando ahí. Por lo bueno, las dudas que tiene. Lo malo. Pero nosotros nos... Le agradecemos mucho por todo. Porque... Ah, también por los likes. Gente, no dejen de darle like a los videos, porque si usted le da más likes, más nos recomienda YouTube con más personas. Sí. Así que tampoco nos excerten los... Los poquitos. Por los poquitos. Los anuncios. Ajá, anuncios que salen ahí, porque... Mire que bonita la palmera. Mire que bonita el ramito. Es que aquí va... Sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Y usted, Esmeralda? Igual, darle las gracias a todos los suscriptores que están pendientes ahí de cada video. Hay muchos que están ahí pendientes de cuando la maestra va a subir el video. Y hay muchos que están jolos para criticar y muchos que para apoyar. Pero bueno, la crítica ayuda. Así que gracias, siga criticando, siga de metiche ahí. Y con tal que no se salte el anuncio más que suficiente. Sí. Pues sí. Y vos, Mirnocha, Popocha. Yo solo les quiero agradecer, gente, por el apoyo que nos han dado. Porque este canal ya va para... ¿Cuántos años, Rosana? Tres. Para tres años. Ya vamos para tres años. Y la verdad, yo veo bastante gente viejita que nos ha seguido desde que estábamos pollitos y este... Y no pues nada, agradeciéndoles ayer el apoyo. Y no olviden compartir los videos, comentarlos así como dijo Anita. Reaccionar también porque YouTube nos recomienda bastante. Entonces comente, aunque sea una burrada, aunque sea para criticarnos. Pues sí, para hacer un comentario impuesto. Ya sentimos el apoyo nosotros que hay hey, 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 hey con nosotros allí. Ya somos influencers. Saluditos, mi amor. Ya somos influencers, Jan. Así que muchísimas gracias por el apoyo que cada uno nos da. Le vamos a mandar saluditos a mi amiga Diosa. No, este quebró la punta, deja vos la... No, Rosa es la cosa. ¿Oí, oí? Saluditos a nuestra amiga Rosa Esmeralda. Sí, saluditos a nuestra amiga. Bendiciones, amigos. Me equivoqué con las pelos de Chacalín. Me equivoqué con las pelos de Chacalín. Yo las apoye porque ni siquiera para ver a los en vivo. Ha estado ocupada mi amiga, fíjese, Anita. ¿Qué estaba haciendo esa otra? Ocupadísima está nuestra amiga. Ocupadísima. Ella trabaja, ¿no? Igual que vos y yo y la Mirna. Ah, bueno. Sí. Nosotros a los de Holgazán las pasamos. Ella no, ella trabaja. Ella pasa ocupada. ¿A dónde trabaja? Ah, para que nos dé trabajito. Pues en que sea de bajarle al marido, no sé. Ella trabaja vendiendo, tiene un trabajo de echar pupusas. Esas vienen nada más metichas y criticonas. Mira, ve, las pupusas con unos grandes pelos, sale hasta colochos. A ver, ¿de dónde las pupusas que venden arroz? Pero ricas. Ah, ya las probó, maitra. Sí. Oye. ¿Qué? Oye. Sí, solo porque le vi la pupusa con un pelo, dice la Esmeralda, que la estoy criticando, mirave. Es que esa Esmeralda es loca. No, no se queda ni la más mínima duda, maitra. Esa Esmeralda es soviética. Yo me imagino que en una tienda la tuvieron. Al rato viene, se está bien enseñando. Mira, misha. No. No, pero es que esa es aquí, ¿verdad? Nada más entre... No, que Esmeralda se... Esmeralda. Es que Esmeralda nos sacó de una duda. Y pues nosotros le vimos otra cosa. Entonces nosotros, pues, entre nosotros hemos perdido la vergüenza, aquí ya no hay pena, ya. Pues sí. Aquí yo me acuerdo de... Yo ando con un gran mangudo. Las bichas se me quedaron viendo y se sorprendieron porque nunca se andan en esos calzones, maitra. Ajá. Ajá, entonces vine yo ahí, se los enseñé y le dije que qué me podían ver con ese gran mangudo. Entonces como la Mirna dijo que me había visto la toquita, la Roxana, entonces vine y oíme. Y yo ni le había mirado nada a la gente. Yo sí me jale el calzón. Yo mirando para el río estaba. Tú me las enseñé, pues sí, para que... Y entonces, pero la cosa es que yo no había pecado, yo no había mirado. Ella dijo, rosadita. Por eso yo mirando para el río. Y de repente cuando mi hermana dijo eso, sí me le quedé en Esmeralda, pero tenía el vestido abajo. Y en ese momento, ¡zas! Por un lado y yo, Dios mío, dije, Dios me guarde. Se la sacaste al final. ¿Y qué la hizo usted? Se la sacaste. Pero que de la misma. Estaba grande. Sí, era grande. Ahorita me empezó a ser y se agrega. Ya solo se quitan las bolitas con el cortabuñas. Con el cortabuñas, ajá. Yo solo miré una ara... ¿Cómo es mi hermana? Eso, miren nada más. Es el rollo que me hizo. Quiero ver. Oh, sí, 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 ese lo mire. Sí. Y eso está bien metido también. Es que a nadie le va bien por andar... Pero se quito la chancla si yo la mire. Es que ahí en la toalla estaba. Yo tiré la toalla allí y yo me acosté. ¿Por qué no me la metí? Porque no era para vos. Lo que no es para vos, no es para vos. Ajá, pero para vos porque te acostaste, me tiré encima yo, la ala y no te pasó nada. Ajá. Mira, y todavía estuvieron saltando. Ajá. Qué berro. Salta. Vos me asustás. A ver, ¿cómo qué? Como cuando estás en la película de camino hacia el terror, me siento yo... Viendo si no sale uno que le dice... Y empieza a tirar flechas a los brutos. Ay, no. Las películas son feas. ¿Ya las he visto? Sí, sí, son feas. Uy, no. No, ¿saben qué estaba viendo yo también? También este destino final. También eso. Esa película sí no me gusta. También sabes las que no me gustan también. Son las de un muñeco como payaso que sale con unas cosas rojas. Oh, sí. Es que ese es algo. Los juegos del final, no sé cómo se llama. Esa película sí... Tampoco me gusta la de los caníbales. Ay. Ay, en esa película sí me llama. La de los caníbales no es la misma donde sale el camino hacia el terror. Es la misma donde salen los hombres que tiran flechas a lo tonto, como dice mi hermano. Miren, yo les dije... Hay otra... Hay otra de otros caníbales. Ajá. Ya se llama caníbal. Entonces son los... Estos los zombies... No, los... Sí, zombies que se comen, los que morden hacia la gente. Los caníbales están... Salen unos también que están bien gordos. Esos caníbales que les digo yo, ellos matan a la gente y las destazan, sacan los pedazos. Entonces es similar al camino hacia el terror. Pero a ver, no es uno que sale con un pelo blanco. No. No. Ah, pues no. Yo le dije, vamos a ver el clima. Miren, no llovió, porque ahí decía que no iba a llover, que la banda tropical que nos... Que ayer y antier estuvo, hoy se estaba despidiendo. Vaya salud, que le vaya bien. Pero no, gente. Pero bien raro cómo estaba. Anoche, anoche. Sí o no, anoche usted sintió que venía, que se iba a levantar con todo y las láminas. Sí. Palabras. Y solo fue en la cama. Y solo fue en la cama. Y solo fue en la cama. Y en todo quizás porque también allá donde yo vivo. Y en todo. Y en su casa no está pepinota. Allá estuvo feo. Allá ha sido mío. Allá sí. Y a usted no le da miedo que un día ese mar se vaya a salir y... No sé. Sus niñas, usted... Ya la gente que vive ahí, que así piensa en esto. Ay no, yo sé pensar. De costumbre. Yo siento que uno va a llegar hasta que Diosito diga. Y si Diosito dice aquí te tocó, te estoy aquí te tocó. Ay. Yo no me mortifico. Yo a veces me iba a dormir allí. A veces me iba a visitar allá a mi tía y allá a la parte de la playa. Sí. Porque ahí está cerca. No, hombre. He escuchado a los grandes... En la noche. ¿Cómo se escucha? Si allá arriba para mi... Hasta allá arriba en mi casa. Aunque no me creas. Aunque desde hace que te estoy dando paja, se oyen los tumbos del mar. Como está yo viendo. Puede hacer como está en lo alto y lleva el... Vieras como se oye. Y un día me quedé, ¿qué es eso? Me decía, no, mola. Acá a ratito... No, sí. Ahí así todo feo. Ahí hasta caeron rayos. De verdad. Ya caeron rayos. Y un hortazo. Yo le he subido a la casa un peso de... Donde siento que agarra el norte bien para que no la levante. Ahí le he puesto pesor. Unos cajos de trozo le he subido arriba. Sí, está bien. Para que no la levante. Para que no la levante. Como es la playa, los vientos azotan más. Y es peligroso. La cronazón estaba viendo la película de Moisés. Y estaba cuando... ¡Con razón! ¡El diablo estaba viendo! ¡Cállate que yo me seguía! Porque digo, yo fui hasta aquí. Está pasando lo que Moisés mandó a rancé. Porque como Dios les manda una lluvia de... Granizo. Ajá, de granizo. Con juego y todo eso. Caen bolas de juego del fuego. ¿Sabes cuál es bonito también? Que no me vayan a creer. Y bueno. A veces veo películas de la Biblia. ¿Cuál es? Ajá. La de Hop y la de Ruth. Es bonita. Hay películas de... La de Hop. La de Hop. La de Ruth. La de José. La de José ya la vi. La de José. La del rey David ya la vi. Mmm... No. La de Jeremías, sí. O sea, es una película... Ahorita voy viendo esa. La de José. La del rey David. Y este... Y la afuera de la... La de Moisés. Y bueno, pues chicas. Nos despedimos. Fuera de la otra. Espero que les haya gustado el video. A usted la vamos a contratar para hacer Ramos de Rosas. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos para todos. Saludos. 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 Saludos.